A medida que la tecnología nos va permitiendo hacer cosas, pues la tenemos que integrar. Te permite hacer cosas que antes no se permitían hacer. Por ejemplo, todo esto que hoy en día está tan en boga, del deep learning, por ejemplo. Eso yo lo explicaba con mi director de tesis, lo explicábamos en nuestros cursos de doctorado hace 30 años. Las mismas cosas. Las redes neurales, los algoritmos genéticos, los controladores fáciles, en inglés o borrosos que se llaman en español. Todo eso lo explicábamos hace 30 años y funcionaban. Pero funcionaba a pequeña escala porque no había capacidad de computación. Hoy eso está muy en boga porque se tienen herramientas, se tienen computadores mucho más rápidos. Pero son las mismas técnicas. Sí, sí, sí. La tecnología en sí... Los algoritmos son los mismos. Lo ocurre poco, a lo mejor han variado algunas cosas, pero no mucho. Pero la evolución en este caso de la computación es fundamental. O todo el tema de las comunicaciones, eso está haciendo tan bien que, por ejemplo, ahora mismo toda la parte de sensores en la industria, pues toda la parte de sensor hoy en día empieza a ser casi inalámbrica. Sí, sí. Ha sensorizado. Ha evolucionado muchísimo toda la tecnología de comunicaciones inalámbricas. Y entonces, bueno, pues eso permite hacer control, supervisión y monetización de sistemas que antes eran muy complicados de hacerlo. Porque había que... con cables, ¿no? Ahí se abre un campo paseante también. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!